Bueno, me gusta poner las voces de ellos porque son los protagonistas de esta obra y ahora cuando los he escuchado, pues como que me da, no sé, con unos pelos así como Scarpe, porque bueno, fueron momentos muy gratos los pasados con esta gente. Bueno, cuando acabé de publicar el libro, en una entrevista que me hicieron me preguntaron, me preguntó un compañero, y tú, que eres una persona joven, muchas gracias, claro que lo soy, por supuesto, todavía lo soy yo, no es mucho tiempo, ¿cómo es posible y por qué te ha interesado tanto esta gente mayor? Que en principio, pues para que está un poco alejado de tu experiencia, vamos, no sé, por qué gente joven, alguien tan joven como tú, pues se ha interesado por estas historias, gente mayor, y digo yo, y respondo yo, pero ¿cómo no estarlo? O sea, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo no estarlo? Yo no sé si a vosotros os pasaba, sois más o menos de mi generación, pero yo que he tenido unas infancias, una infancia muy rural, que nos soltaban ahí en julio, y hasta septiembre no volvían a por nosotros, estábamos con los abuelos, todo era maravilloso, porque todo era diferente. Nosotros vivíamos esos tres meses en una especie de cuento, de relato, o de paraíso, de edad dorada, llamadlo como queráis, ininterrumpido, porque todo era diferente. Aquella gente con la que convivíamos, nuestros abuelos, pertenecían a un mundo absolutamente diferente, completamente diferente, más, yo creo, incluso de lo que creemos. Se vestían diferente, comían diferente. Yo digo, pero abuela, ¿cómo es posible? ¿Por qué desayunas sopas de ajo? Bueno, yo no desayunas con la cara, yo le preguntaba, ¿no? Me voy a ver, entonces me miraba que me dijeron este chaval. Y entonces, todas esas cosas, ¿no? Les observabas, veías que tenían costumbres, que tenían pensamientos, que te hablaban de cosas raras y maravillosas, de maquis, de lobos, de ir a coger carbonillas a la vía cuando pasaba el tren, porque no tenían, pues, para los carbones que no se habían quemado del todo, cogerlos. Aquellas historias de caza, del abuelo cartero. Bueno, toda una serie de cosas que quizá en aquel momento no eran del todo conscientes de su maravilla, pero sí que asistías a ello maravillado, es decir, no reflexionaba sobre ello. Pero yo, al menos, para mí, aquellos tres meses eran absolutamente, vamos, no se podían comparar con nada. No se podían comparar con nada. Entonces, por eso me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo es posible que esto te interese? Pero, ¿cómo no te va a interesar esa vida? Es decir, preguntarle a esa gente cómo ven la vida actual, cómo salieron adelante, de qué manera, de qué valores, y qué actitudes, y qué pensamientos, y qué técnicas, cómo salieron adelante, cómo salieron adelante, en un mundo con tantas carencias, ¿no? Bueno, pues ese ha sido un poco el objetivo de este libro, ¿no? El objetivo, pues, era plasmar el mundo, pues eso, de los peligros de extinción, quizás sí, ¿no? De los últimos hombres y mujeres auténticos, auténticos del campo y del mar, sus obsesiones, sus anhelos, sus recuerdos, ¿no? Hasta que no topé con Pepitas de Calabaza, que, como bien dices, es una editorial magnífica, pues las otras editoriales me decían, es que esto es muy bueno, ¿esto qué has hecho? Dice, porque esto ni es una obra, es una obra de viaje, pues yo lo vendía un poco como literatura de viajes. Dice, pero, también de periodismo, empieza como siempre con relatos, parece que es literatura, claro, también etnografía, hay mucho de todo, yo, ¿no? Es como me ha salido, ¿qué queréis que os diga, no? Entonces, hasta que no les llegó Pepitas de Calabaza, y la verdad que les gustó mucho, y tengo que agradecerles por su apoyo, pues no encontré mucho, vamos, no entendían, ¿no? No entendían, yo creo que simplemente que dejase llevar, ¿no? No, tampoco hay que encasillar esta obra, ¿no? Dice, es que no tenemos ninguna colección en la cual meterla, ¿no? No lo metas en una colección, es cuestión de colecciones, bueno, pues parece que las colecciones es una cosa importante, ¿no? O sea, es una obra de viajes, pero digo yo que es una obra un tanto rara, porque no se fija en catedrales, en monumentos concretos, en iglesias, en ermitas y tal, sino monumentos humanos, podríamos decir, ¿no? Podríamos expresarlo así, ¿no? En historias, en personas, pues que no se encuentran precisamente, pues, tecleando en Google. Tú ahora mismo querrías buscar de qué siglos la catedral de León, o de tal, ahí tienes, ¿no? Sin embargo, esto, pues, es un poco más complicado, hay que ir a ver a estos paisanos, ¿no? Entonces digo yo, por ejemplo, eso, que es un viaje hacia adelante en el espacio, pero hacia atrás en la memoria, en el tiempo, es una especie de máquina del tiempo, ¿no? Yo camino, hago todos esos kilómetros hacia adelante, pero en realidad es un viaje hacia atrás, ¿no? Hacia la memoria, ¿no? La memoria es la clave, un poco, de esta obra, ¿no? Mi cabeza es despensa de memorias, que dice ahí el representante de Murcia, ¿no? El murciano, lo comparaba con la despensa, tantas cosas en la despensa, pues él lo tenía, para él la despensa era la cabeza. Pero la memoria, y una de las cosas que me he dado cuenta haciendo esto, es que la memoria no es algo, lo sabéis bien, no es algo objetivo, no es algo que es así, ¿no? La memoria es una cosa muy rara, es una cosa muy rara, muy particular. Es algo selectivo, magnifica algunas cosas, desecha otras, tiene su propio criterio, la memoria es una cosa muy particular. Y por eso yo he pensado, he llegado a pensar que la memoria tiene mucho que ver con la literatura. Se parecen, la memoria y la literatura. La literatura también hace eso. Conscientemente, seleccionas algo, lo otro lo desechas, unas cosas dan más importancia, otras no. Funciona con unos criterios bastante parecidos, ¿no? Y quizá por eso también, en estas palabras mayores, hay, pues hay literatura, que es lo que me ha dicho la gente, ¿no? En algunos casos, parece que lo dicen como si fuera algo negativo, ¿no? Dices que hay mucha literatura ahí, como diciendo, ¿eso será verdad? ¿eso que cuentas? Yo, pues no sé si será verdad o no, pero a mí me lo han contado. Y yo, me parece que esas cosas que han contado esta gente tienen tal capacidad de sugerencia, de sugerencia, que efectivamente, efectivamente, son literatura. No digo que sean ficción, digo que se tocan, llegan a tocarse con la literatura, con la literatura. Por ejemplo, a mí lo que me gusta es poner ejemplos, como esta gente, que esta gente siempre habla en historias, es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Se me olvidó preguntarle a uno de los que aparecen aquí, a los asturianos, el apellido de la mujer, de el matrimonio que aparece ahí, y llame un día, oye, Arcadio, ¿cómo se ha pedido a tu mujer, hombre? No lo apunté. Coño, se ha pedido a un ladro porque los aladros son vascos, hombre, vinieron aquí a hacer una ferrería y entonces te cuenta la historia de él. No te dicen, aladro. Es lo que tenía que hacer, se ha pedido aladro, y ya está. No siempre, todo lo que cuentan, cabalga a lomos de una historia, de una especie de parábola, Esa es otra forma de contar que yo he visto, con la que me he topado, que me parece diferente y fruto de unas experiencias y de un estar en el mundo diferente, diferente. Entonces, lo que digo, ¿fueron hechos reales lo que cuentan? Sí, fueron hechos reales, seguramente fueron hechos reales, pero tan tamizados y pulidos por el recuerdo, que lo que digo yo, con un mínimo cuidado por parte del autor, se convierten en relatos que no tienen nada que envidiar. Un relato de pura ficción a un guión o una película. Es así. Ejemplo. Hay un paisano, un concreto, que a mí me llegó mucho, que fue el Navarro. El Navarro, cuando lo entrevisté, tenía 99 años, falleció ya, por desgracia. Este hombre, que estaba en la guerra, este hombre había combatido en Álava y en otros sitios, y este hombre contaba que cuando, que en una ocasión, pues habían quedado, pues su brigada, había quedado, como si fuera una trampa, había quedado en un monte arriba y no había manera, no había manera de bajar, ¿no? Estaban siendo atacados por todos los flancos, ya subían todos los, subían los contrarios y no había nada que hacer. El sargento, de hecho, se despidió de todos uno a uno y de, salve a ser quien pueda, esto está todo perdido, ¿no? Y entonces cuenta él que cuando ya veía brillar los ojos de los enemigos y tal, cayó una niebla, una niebla densa, 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 entonces ya al amparo de esa niebla pues pudieron escabullirse, bajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se salvaron. Entonces esa niebla, ese es un elemento literario, un elemento literario de primer orden, lo cual no quiere decir que esto sea un cuento, no, no, es que ese elemento literario le da mucho más poder de seducción y mucho más poder y lo hace mucho más real, aunque incluso puede que no sucediera así, pero lo hace mucho más real, ¿no? De hecho, este paisano, las vísperas de la Inmaculada, que fue cuando sucedió este suceso, cuando sucedió aquello, durante todos los años de su vida hasta, bueno, ya cuando la negamos, no, hacía a lo mejor diez años que no lo hacía, subía al balcón de su casa, tiraba un chupinazo e invitaba a comer a todo el pueblo. Había nacido aquel día, ¿no? Entonces, eso lo hacía siempre, lo hacía todos los años en esa víspera, ¿no? Entonces, pues le digo que no hay que, en ocasiones, hacer un gran esfuerzo ficcional para, para, bueno, para escribir cosas de estas, porque esta gente ya lo tiene, lo tiene, lo tiene, tiene algo literario, o eso es lo que llamamos literatura, ¿no? Manuel Rivas, por ejemplo, cuando estaba presentando Las Voces Bajas, su libro Las Voces Bajas, lo decía, no sabemos lo que es la literatura, decía él, no sabemos lo que es la literatura, pero sí detectamos la boca de la literatura, que tiene la forma de un murmullo, de un rumor. No habla algo, habla algo.